Evitar un conflicto supone mejorar tu calidad de vida, eso sí, siempre y cuando no te resten ni valores ni derechos. ¿Quieres conocer los 5 consejos para prevenir los conflictos de comunicación? Pues quédate conmigo que voy a darte una píldora de personal branding sobre cómo prevenir situaciones conflictivas en los procesos de comunicación. Eso sí, déjame antes que me presente. Hola, ¿qué tal? Soy Mireia Trías, consultora de personal branding. Te acompaño en la creación de tu marca personal y te ayudo a gestionar tu presencia online. En la anterior ocasión te di una píldora de personal branding sobre los 7 pasos a seguir para formular opiniones y críticas sin dejar de ser tú mismo. Y en esta ocasión quiero enfocarme en los 5 consejos para prevenir los conflictos en tu comunicación de marca. Y es que como te he dicho antes, evitar un conflicto supone mejorar tu calidad de vida. Por eso deberías seguir estos 5 consejos. El primero de todos, empatiza. No olvides que existen varios puntos de vista, así que ponte en la piel de la otra persona y adquiere su perspectiva y sé razonable. El segundo es respeta. Trata a los demás como quieres que te traten a ti. Y cuando tratas bien a alguien, esta persona reacciona de una forma positiva aunque entréis en conflicto. El tercero, pregunta y escucha. Haz preguntas pero escucha también las respuestas. El cuarto, crea feedback. No confundas la retroalimentación con una crítica destructiva. No te desahogues en beneficio propio lastimando a la otra persona. Quinto consejo, controla tus emociones. Así que conserva la calma y controla tus emociones. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que no muestres tu malestar. O sea, intenta estar tranquilo mientras expresas tu opinión. Porque todos cometemos errores y por eso debemos de ser conscientes y asumir nuestra responsabilidad. Así que busca siempre el lado positivo a cada situación y evita sobre todo la victimización para fortalecer tus relaciones. Es crucial reconocer y aceptar las diferencias. Hasta aquí la píldora de hoy sobre los 5 consejos de prevención de conflictos en tu comunicación. Me despido, no sin antes recordarte algo muy importante y es que el único experto en gestionar tu propia marca personal eres tú mismo. Ese es el gran secreto del personal branding. Y ahora me gustaría preguntarte qué es lo que piensas tú sobre la prevención de conflictos en la comunicación. ¿Estás de acuerdo con estos 5 consejos que te he dado o añadirías alguno más o incluso quitarías alguno de los que te he aportado? En fin, te recuerdo que tus comentarios me ayudan a reforzar mi personal branding. Así que déjamelos para saber qué es lo que piensas. Y ya lo sabes, si quieres saber más sobre cómo potenciar tu personal branding, suscríbete a mi blog MireiaTrias.com y sígueme en redes sociales. Ahora sí me despido y hasta la próxima.